... Escuchando la entrevista estaban Pera Estupiña y Javier San Pedro desde lugares muy distintos. Pera, Javier, ¿cómo estáis? Buenos días. Muy bien, hola. Claro, claro. Escuchando. Uno en Buenos Aires, otro en Carabanchel. Javier, estás ya recuperado. La semana pasada te dimos día libre. Estoy perfectamente. Perfecto, ¿no? Muchas gracias. Salvo que, claro, nos pones a Steven Johnson y ahora a ver qué hacemos nosotros dos aquí. Vamos a hacer el ridículo. No, hombre, pues es un poco lo mismo. Sois igual, pero en otro lugar, sencillamente. Salvando las distancias. Perdona que te diga, Javier, pero además... ...que tenemos sobre lo anglosajón tanto. No, 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 no peques de modesto porque sabes que ahora básicamente el 80% de las suscripciones al país son para gente que quiere ver tu artículo diario. Sé de una persona que hace eso. No te voy a preguntar quién. Pera es bioquímico, es químico también, conductor en la 2 del cazador de cerebros. Javier es doctor en genética y biología molecular y colaborador del país. En Argentina, por cierto, ¿dónde está espera? ¿Tenéis los datos? Menos malos de América Latina, ¿no? Sí, 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 sí. Si miras por millón de habitantes, aquí hay unos fallecidos de 11 personas por millón de habitantes. En Brasil se va a los 130, creo. En Chile, que está al lado, y es parecido a unos 50. Ecuador creo que es de los países peores con 190. O sea, y sí, aquí lo que están muy preocupados ahora es porque, a ver, están muy bien los datos, pero continúan creciendo. Y no saben hasta cuándo van a crecer porque además lo más delicado son los barrios pobres, lo que llaman villas miseria, que son como las favelas brasileñas, donde allí el confinamiento en hogares es prácticamente imposible. Y lo que están empezando a hacer, ya lo plantearon hace un tiempo, pero ahora ya lo han hecho con un par de villas, es lo que llaman confinamiento comunitario. Es decir, cuando ven un pequeño brote o una serie de casos, incluso, que no sea brote, en una villa de estas lo que hacen es intentar cerrarla toda. Es decir, limitar mucho el contenerlo allí y el acceso de entrada y salida. Pero sí que hay como una sensación de calma antes de la tormenta, por lo que puede venir, también porque llega el invierno y se supone que el virus se transmitirá más. Es delicado, es delicado. Claro, allí salís del verano, pero ¿cómo se hace este confinamiento comunitario? Claro, es fácil, digamos, cerrar un pueblo porque tiene X número de carreteras, pero un barrio que tiene tantas calles que pueden dar acceso, hay mucho despliegue. Las villas en sí ya están un poquito aisladas, es decir, hay una, quizás la Villa 31, que sí que está más pegada a la ciudad, pero digamos que son un poco como en los suburbios, están un poco... Entonces, a ver, no es nada fácil y es un experimento también, pero sí que hay un poco de separaciones y luego, pues no sé, la verdad es que no he estado en ninguna, porque es lo típico que estar aquí en el centro. Pero sí hay controles por las principales calles, los principales sitios, pero es que es lo único que pueden intentar hacer para que si sucede un brote en una de ellas, pues no se vaya expandiendo al lado. Claro, porque en casa es que es, ya te digo, las imágenes las ves, no es un sitio donde puedas pedirle a la gente que se quede en casa. Claro. Por cierto, tenemos un número de teléfono, hoy que tenemos un poquitín más de tiempo, a ver si guardamos unos minutos al final para escuchar a algún oyente que quiera proponeros algún tema de conversación, o buscar vuestra opinión sobre cualquiera de las cosas que habláis, es el 638-855-349, 638-855-349, es un número de WhatsApp, también nos pueden enviar un mensaje, una nota de voz, además, se me ha olvidado recordarlo, pero desde hoy tenemos una hora más de programa los domingos, vamos a ir hasta la una, básicamente porque a David Broncano le costaba mucho levantarse a las once y lo vamos a pasar a las doce, para que el chaval pueda dormir una hora más. Javier, tú esta semana también hablabas en el país del poder de transmisión de otro virus, que es el de los bulos, ¿no? Y ponías el ejemplo este de biohackinfo.com. Sí, esto que se inventaron, ahora dos meses, se inventaron que una historia, además muy difícil de creer, ¿no? Que era que la vacuna en realidad era un plan de Bill Gates para inyectar con la vacuna a la gente unos chips espías y poder entonces tener controlada a toda la población y vender mucho más sus productos. Esto es, en fin, es una idea un poco, es difícil de tragársela, pero el caso es que funcionó muy bien, ¿no? Bueno, no tengo los datos delante ahora, salió por varias redes sociales, salió en YouTube, tuvo un apoyo de la Casa Blanca, acabó en el New York Post y al final ha tenido que salir la revista Nature a desmentirlo, que eso no es así. Un ángulo interesante de esto es que la ciencia de redes está avanzando con paso firme y la explosión de bulos ha sido de tal calibre durante la pandemia que ya desde enero, ¿eh? Que, claro, esto para los científicos de datos, esto es un tesoro de conocimiento, porque pueden trazar con una exactitud epidemiológica por dónde se propaga, de dónde se originan los bulos, cuáles son los nodos de extensión principales, en fin, un poco el estudio epidemiológico del bulo, ¿no? Y hay tantos datos ahora con los bulos de la pandemia que iremos viendo los resultados de todo esto. Hay algunas personas a las que el anonimato se les va a acabar. Es curioso esto que dices, que se pueda trazar un poco el movimiento de un bulo a través de un país o a través del mundo del mismo modo que se puede trazar el movimiento del virus en Nueva York, tú lo contabas, ¿no? Este estudio que hay para ver cómo entró, de dónde vino y para demostrar que eso de virus chino que dice Trump, pues no tanto. Bueno, que les llegó de Europa, ¿no? El virus no llegó de China. Las dos semanas clave fueron la primera mitad de marzo, muy a finales de febrero, primera mitad de marzo, y entró muchas veces en Nueva York el virus, y la mayoría de ellas a partir de Europa, aunque también algunos de otros lugares de Estados Unidos. Pues Nueva York, como las grandes ciudades, son nodos hiperconectados con el resto del mundo, ¿no? Por eso en España, pues Madrid y Barcelona han sido los núcleos poblacionales más afectados y a los que más nos está costando salir, ¿no? Nueva York, pues, multiplica eso por diez, ¿no? Es casi imposible que un virus no te llegue allí. Pero el caso es que no llegó de China, llegó de Europa, básicamente. ¿Escuchabas antes de la entrevista de Pera con Steven Johnson? ¿Has estado oyendo la comparación? ¿Pera? ¿Pera? ¿Está por ahí? Ah, sí, 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 pensaba que se lo preguntabas a Javier. No, no, no. Sí, sí, sí. Vamos, yo también lo digo. No, no, te preguntaba por esta cuestión de la similitud, ¿no? Que en el fondo nos comportamos igual que hace 150 años, pero que él esperaba que si para algo sirve, bueno, si algo, digamos, acelera esta pandemia, es nuestra capacidad para generar vacunas. Yo no sé si estamos generando también falsas expectativas, y esto es como pretender que un tomate crezca en 48 horas. Como decía antes un agricultor, son 80 días y son 80 días. Bueno, piensa que las expectativas también las están generando los propios investigadores, es decir, es verdad que se pueden amplificar y tal, pero fueron los de Oxford Genetics los que dijeron que quizás la tendrían en octubre. Y los de Moderna son, en Estados Unidos, son la empresa que anuncia resultados prometedores sin publicarlos en revista, simplemente, o sea, ellos mismos están generando expectativas. Es verdad que yo creo que hay tanto deseo en que aparezca una vacuna que tendemos a escuchar más a las noticias prometedoras que las moderadas de otros científicos que nos dicen, oye, esto no es fácil. Y entonces, al final, las expectativas se quedan. Era interesante lo que al final de la entrevista Steve Johnson hablaba de la vacuna universal. Y esto, aquí en España, en Juanes, en el Centro Nacional de Biotecnología, es que estaban trabajando en este tipo de molde de vacuna genérico, donde cuando aparezca un nuevo virus, le puedas poner simplemente una piececita de ese virus y convertirlo directamente en una... No es fácil, pero era una línea ya en previsión a nuevas epidemias que se está trabajando y todavía no tenía... Bueno, mira, quizás en unos años aparezca algo nuevo y sí que tenga utilidad. No es... La ciencia se está acelerando y eso es muy interesante. Javier. Sí, el tema de la vacuna universal de la gripe, pues ha habido muchas investigaciones sobre ello. No es nada fácil. Se trata de encontrar, pese a que gripe es un virus muy variable, se trata de encontrar zonas de sus proteínas de cubierta que no puedan cambiar, porque son absolutamente imprescindibles para el virus, ¿no? O sea, no todas las zonas, no todos los genes y las zonas de los genes de un virus son igual de variables, porque hay cosas que no se pueden variar porque el virus se muere. Entonces, por ahí, por esa fisura, pues hay un montón de investigaciones realmente. No es un proyecto fácil, ¿no? Quizá con... Pero sí, estas plataformas que contaba Pera son muy interesantes. Si tú tienes un sistema preparado para que en cuanto llega un nuevo virus, le coges un trocito y lo metes en tu sistema y lo empiezas a crecer, pues una plataforma de ese tipo es preventiva en gran medida, ¿no? Incluso cuando el virus sea desconocido. Todo esto, pues claro, son cosas que están planteadas desde hace tiempo, pero que, en fin, habría que estimular esas investigaciones para que fueran adelante. Oye, estoy pensando con lo que contabas antes del chip que Bill Gates nos quiere meter a todos en el cuerpo para, no sé muy bien, ¿para qué? Para dominar el mundo o algo así, ¿no? Y luego... Claro, claro. Y luego decir que es un... Y de la luna, de paso. Ayer hablábamos con un periodista estadounidense, que es uno de los mayores analistas conocidos de medios de la comunicación, que se llama Jeff Jarvis, es profesor también en Nueva York, y él decía que nuestra misión como comunicadores es englobar estos bulos en lo que él llama bocadillos de verdad, ¿no? O sea, no podemos decir, según el New York Post, pues Bill Gates aprovecharía la vacuna del coronavirus para inyectarla. No, tenemos que decir, es imposible inyectar un chip con una vacuna. Hay gente que dice tal, lo repetimos, es imposible inyectar un chip con una vacuna, ¿no? Es enmarcar esa mentira dentro de dos verdades. Los bocadillos. Claro, porque si no la gente se queda con lo primero que escucha. Los bocadillos de verdad, sí. Claro, claro. Sí, escuché la entrevista, fue muy interesante. Aunque nos dio un repaso a todos, ¿eh? Sí, nos dio un repaso, a mí me deprimió bastante, porque dice que los medios de comunicación tradicionales vamos a desaparecer, y a ser sustituidos por otra cosa, y que no nos hemos dado cuenta todavía. Sí, sí, somos... Lo mismo tiene razón. Somos zombies, muertos en saber que estamos muertos, ¿no? Hay un teléfono, yo lo he dado antes, 638-855-349, es un número de WhatsApp, por si quieren hacer luego alguna consulta, con Pera y con Javier, 638-855-349. Por cierto, Pera, que A Vivir, ya no es solamente el nombre de un programa, déjame solamente mencionar esto de pasada, ya contaremos o contarás algo más, A Vivir ahora es también el nombre de un libro. Sí, 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 ya lo comentaremos, pero no lo he puesto ni en redes sociales, ¿eh? Porque tenía ganas de anunciarlo aquí en directo, que el próximo jueves sale A Vivir la Ciencia, un libro inspirado en, bueno, en conversaciones que hemos tenido aquí, que las he luego perseguido con sus protagonistas, digamos, ampliado, y algunas preguntas de los oyentes también, todo englobado con 10 emociones que nos suscita la ciencia, y que creo que ha quedado muy bien, o sea, que a partir del jueves estará en librerías. Ya hablaremos de él, ya se hablará mucho de él, porque seguramente será el best-seller del verano, con el ánimo con el que lo publicas, por supuesto. La verdad es que ha quedado muy chulo, ¿eh? No, no. Ha quedado chulísimo. No quiero hacer publicidad aquí, pero ha quedado muy bien. Incluso la portada también. Bueno, venga, oye, empezamos con lo nuestro, tenemos a un invitado, espera. Está claro que la pandemia no es una competición entre países, para ver quién lo hace mejor, no queremos comparar nuestras cifras con las de nadie, eso nos puede deprimir. Además, no conviene hacerlo por mil rafones, ¿no? Pero claro, Portugal es Portugal. Siempre ha sido nuestro compañero de al lado, ¿no? Y con los que compartimos no solamente península, también una cultura similar. Y ellos han sabido actuar mucho mejor que nosotros ante el avance del coronavirus. Ellos acumulan 32.000 contagios y 1.383 muertes en total, con una cuarta parte de la población que tenemos aquí. Es decir, cinco veces menos víctimas por habitante que en España. En Lisboa nos escucha Javier Gallego. Él dirige en Portugal una unidad de cirugía cardiotorácica mínimamente invasiva, que trabaja operando de norte a sur del país. Además, preside la red de sanitarios españoles en Portugal. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Yo me imagino esta unidad como un camión equipado con la más alta tecnología y os moveis corriendo a donde haga falta hacer esto, ¿no? Bueno, la verdad es que todavía no se puede hacer así. Todavía tenemos que estar presentes para poder operar. Y tal vez algún día podamos operar desde casa, pero en este momento todavía no. La verdad es que somos nosotros los que nos movemos, pero en los hospitales tenemos evidentemente todas las infraestructuras para trabajar y para poder tratar a los pacientes. ¿Son muchos médicos españoles en Portugal? Bueno, la verdad es que hubo... En el año que yo vine para aquí, para Portugal, sobre los inicios del 2000, 2002, es cuando yo vine para aquí, había una gran cantidad de médicos que venían a Portugal. La idea era hacer aquí la residencia, el llamado MIR, y muchos de mis compañeros se volvieron y otros nos quedamos aquí. Sí, en este momento la venida de médicos españoles ha disminuido mucho, pero sí que es verdad que ha habido una gran cantidad de profesionales de médicos especialistas que nos hemos quedado en Portugal y que estamos haciendo nuestra carrera aquí en el país, tanto a nivel público como privado. Ya. Oye, hablando del secreto médico del éxito portugués, no el secreto político, que eso más o menos lo sabemos, ¿no? Pero el secreto médico. Bueno, yo creo que el secreto médico pasa mucho también por las medidas que ha tomado la población, ¿no? Ya lo hemos dicho varias veces también y se ha comentado, creo que fue fundamental el hecho de que el confinamiento fuera precoz aquí en Portugal y también la conciencia de los ciudadanos que incluso antes de decretar el estado de alarma el día 17 de marzo, muchos padres dejaron de llevar a sus hijos al colegio y hubo un confinamiento casi voluntario. Y yo creo que esto fue muy importante. A nivel sanitario, pues probablemente la clave, una de las claves más importantes es el número de test que se ha realizado en Portugal. Aquí en Portugal han sido los países de Europa donde se han realizado más tests. Es verdad que al principio también había déficit de test, pero después rápidamente conseguimos hacer muchos test los profesionales sanitarios, siendo que se han hecho más tests incluso que en Noruega, Suiza o Alemania. Por lo tanto, ha sido un número muy significativo de tests que creo que ha marcado la diferencia. ¿Y a quién se le hacían los tests? No indiscriminadamente, imagino. O sea, ¿de manera dirigida a sospechosos o a puntos clave? Bueno, vamos a ver. Todos los sospechosos han tenido opciones de hacer test, los pacientes con sospecha de coronavirus. A nivel de los sanitarios, los médicos que estamos trabajando en instituciones públicas, privadas, hemos tenido opciones, no al principio, pero en cuanto hubo más capacidad de hacer test, además gratuitos. Puedo contar, por ejemplo, hay una población aquí cerca de Lisboa que se llama Cascais, la zona de Estoril y Cascais, que en este momento están haciendo tests gratuitos a todos los residentes en el área de Cascais. Por lo tanto, ha sido una serie de medidas, tanto para los médicos como para la población, que ha facilitado mucho el acceso a este tipo de test. Javier. La clave han sido los tests y seguidas de medidas de cuarentena, supongo, o ha habido también medidas generales de confinamiento social como ha habido en España y otros países. Sí, evidentemente han habido medidas de confinamiento social, pero sí que es verdad que empezó tal vez antes que en España, en el sentido de que aquí en Portugal se declaró el estado de alarma, por lo tanto, el confinamiento obligatorio, cuando todavía no había ningún fallecido. Había solamente 100 contagios y ningún fallecido. Yo creo que el hecho de ver lo que había sucedido en Italia ya abrió mucho los ojos no solamente al gobierno, sino también al pueblo portugués y después, cuando sucedió en España, o se vio en España lo que podía venir a pasar, pues entonces el pueblo portugués se confinó mucho antes. ¿Tú conoces, Javier, alguien que haya salido a hacer deporte sin haber hecho ejercicio en su vida? ¿Sabes a qué me estoy refiriendo, ¿no? Sí, 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 perfectamente. Mira, la verdad es que es un tema que es curioso porque incluso en tiempos de confinamiento yo veía en España, yo tengo toda mi familia en España, en la zona de Mallorca, que claro, no salía nadie, evidentemente, estaba además con multas muy fuertes y bueno, me parece que es la medida que había que tomar probablemente. Sin embargo, aquí en Portugal sí que veías alguna persona esporádica que salía a correr por la calle, una persona que salía a pasear, por tanto, personas que no estaban haciendo aquí el confinamiento tan cerrado, ¿no? Pero me ha parecido de forma más lógica, lo que no tiene sentido es cuando de repente se dice que ahora podemos salir a hacer deporte a las seis de la mañana que personas que efectivamente nunca han hecho deporte nunca han corrido salgan todos porque pueden salir a hacer deporte. Esto no tiene mucho sentido, ¿no? Bueno, es que también, ¿cómo? Dime, dime. Perdón. Sí, no, no. Lo del ser más... o menos estrictos con el confinamiento es delicado, pero esta semana salían todos estos estudios sobre los eventos súper contagiadores, ¿no? De ver que en realidad, no sé si eran el 80 o el 85% de contagios han sido en eventos cerrados, con muchas aglomeraciones, poco intercambio de aire y que el contagio, digamos, de calle individual, se está viendo que es muchísimo menor de... Entonces, obvio que siempre es mejor prevenir que curar, pero que limitando estos que llaman eventos súper contagiadores se hace mucho y puedes dejar quizás un mayor grado de libertad. Es verdad, eso se ve a toro pasado, pero es un poco... Ha salido hasta esta semana, ¿no? Claro que, Javier, yo creo que en Portugal nos han puesto multas a gente por estar en la calle, ¿no? Vamos a ver, probablemente se hayan puesto, pero yo sinceramente no conozco a nadie que le haya sucedido y sí que me llegan muchas historias en España de amigos y conocidos que han salido y han sido multados, ¿no? No te puedes imaginar. En Portugal no se ve tanto. Yo creo que hay una cosa que es fundamental todavía y es evidentemente no confiarnos, ¿no? Pero hay medidas que son muy sencillas como es el uso de una mascarilla y que es fundamental. El uso de una mascarilla nos va a proteger mucho a nosotros y a los demás, incluso en espacios abiertos. Ya no digo en espacios cerrados que ahora, después de no sé cuántas semanas de discutir si era obligatorio o no, al final se llegó a la conclusión de que efectivamente era obligatorio. Por supuesto que es necesario llevar la mascarilla. Y tanto en espacios abiertos, haciendo deporte, pues tal vez es una fase en la vida en la que tenemos que adaptarnos a ese tipo de situaciones porque es lo único o de las pequeñas cosas que nos va a proteger mucho. Entonces, creo que vale la pena hacerlo. A mí hay una cosa que, y sin meterme en política, pero me parecía muy chocante y pasó en España y pasó en Portugal y en todos los países cuando veíamos las noticias que los políticos nadie llevaba la mascarilla. Hasta pasados no sé cuántas semanas, ¿no? Y realmente se decía si había que llevar o no, pero el ejemplo que veíamos en la televisión es que nadie llevaba la mascarilla. Ahora parece que está cambiando, lo cual me parece muy bien. Javier, ¿qué vas a decir? Las recomendaciones de las autoridades sanitarias han dependido mucho de la disponibilidad de equipos, ¿no? Es que no había mascarilla. Al principio de la crisis no había mascarilla. Eso es así de simple. Sí, pero esto es un poco también peligroso. Oye, tú ya lo comentabas, Juanjo, tratarnos un poco de manera infantil decirnos que no hace falta llevar mascarilla porque no hay mascarillas. Claro. Dinos la verdad. Hace falta llevar mascarillas pero no llegan. Exactamente. Mi opinión es que hay que ser transparente, sí. Claro. Pero hay gente que no la comparte, obviamente. Claro. Ayer Javier no habéis tenido saturación de unidades de cuidados intensivos. ¿La sanidad había sufrido tantos recortes como los que se han sufrido aquí? Sí, la sanidad aquí en Portugal también ha sufrido muchos recortes y la verdad es que probablemente si la pandemia hubiera llegado tan fuerte como llegó en España, probablemente el Estado portugués, el Estado sanitario portugués no hubiera tenido capacidad para asumir esta pandemia. Bueno, pues por las medidas, por suerte o por lo que fuera, la verdad es que se ha conseguido mantener y las unidades de cuidados intensivos han sido capaces de contener toda esta situación o de dar respuesta a esta situación. Es verdad que aquí en Portugal hubo muchas empresas, por ejemplo de textiles, en el norte sobre todo que se pusieron rápidamente a hacer medidas EPIs, equipos de protección individual con mascarillas, las batas, etcétera. Hubo incluso empresas que se pusieron a hacer rápidamente respiradores y bueno, al final la verdad es que no ha sido necesario, por suerte, pero sí que hubo una rápida respuesta a todo esto y que ha funcionado. Yo creo que ha funcionado un poco mejor, sí. Quizás es la clave general a todo, ¿no? Que la respuesta tiene que ser rápida, ¿no? Es la conclusión general de lo que hemos hablado, ¿verdad? Sí, sí. Yo creo que eso es fundamental. Fundamental. Y ahora, pues bueno, pues también decir que creo que hay que mantener también todavía las medidas de protección individual, pues esto que estábamos hablando de la mascarilla, no confiarnos demasiado porque el virus sigue. Es verdad que se está demostrando que hoy en día, no se sabe muy bien por qué, pero los epidemiólogos están diciendo que por lo visto el virus en este momento está con una carga viral más baja, lo que hace también que haya pacientes contagiados o infectados, pero no están teniendo las repercusiones que provocaban, que provocaron al inicio. Este coronavirus a nivel pulmonar prácticamente destruía los alveolos y en este momento parece que por el hecho de la carga viral ser más baja, pues no llega a afectar tanto a los pulmones, es como una enfermedad más leve, lo cual lleva a no necesitar cuidados intensivos. Oye, ¿y eso tiene que ver con que la gente está inmunizada o no tiene nada que ver? Es que el virus ha perdido fuelle por alguna otra razón. Vamos a ver, es un tema también importante porque estoy hablando con mucha gente que parece que se confía mucho con la historia de la inmunidad, ¿no? Cuando hacemos un test y nos sale una inmunoglobulina G positiva que teóricamente dice que estás inmunizado, ¿no? O sea, que has pasado la enfermedad, es bueno porque teóricamente tienes anticuerpos para este virus, pero el virus continúa mutando. Yo lo comparo un poco con la vacuna de la gripe. Nosotros o los ancianos hacen la vacuna de la gripe, pero eso no significa que no van a tener una gripe en invierno porque hay diferentes tipos de virus y el virus continúa mutando. Entonces, evidentemente es una protección, pero no significa que nunca vayan a pasar el coronavirus. No hay que confiarse demasiado tampoco. Javier Gallego, que mil gracias por esta conversación. Desde Lisboa, diriges allí una unidad de cirugía cardiotorácica mínimamente invasiva y trabajas operando por todo el país y además presides la red de sanitarios españoles en Portugal. Javier, gracias por este diálogo. Un abrazo fuerte y mucha suerte con todo. Gracias, un abrazo a todos. Buenos días. Oye, antes dábamos un número de teléfono y la verdad es que hay mucha gente que quiere trasladar algunas preguntas o no sé si alguna opinión, así que tenéis que estar preparados para cualquier cosa. Desde Madrid, María, ¿cómo estás? María, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, ¿cómo estáis? Muy bien. Bueno, bueno, entre todo, muchas gracias por esta sesión tan valiosa. Mira, yo quería preguntaros, ahora que empieza la temporada de insectos y que empiezan a entrar mosquitas por la casa o en la calle, quería, os habéis preguntado si los insectos pueden funcionar como vehículos de transmisión del coronavirus, no porque un mosquito que te ensangre, sino que te pinche, sino una mosca que viene de posar de alguien que acaba de estornudar y se te posa en la cara y te toca, te puede. vale, vale, sería mala suerte, pero gracias por la pregunta, María, hasta ahora. Pero interesante el matiz, no por la picadura de transmisión de sangre, porque sabemos que por la sangre no, pero... Javier iba a comentar algo. el mosquito no es un vector, ya lo ha dicho ella, el mosquito no es un vector que pueda transmitir el virus a través de la sangre, como hay otros virus que transmiten, ¿no? El virus este nos puede llegar de otros mamíferos en situaciones muy extraordinarias, ¿no? Como se supone que ha pasado en un mercado fresco, ¿cómo se llama? Mercado húmedo de mujer, ¿no? Mercado con animales vivos. La probabilidad de lo que dice María, que el mosquito se haya posado en una... La saliva de alguien con coronavirus. Claro, es realmente mínima. No podemos vivir aterrorizados por esa posibilidad. Creo que es más fácil que te caiga una teja cuando pasas por la calle. Y los perros y gatos, que esto es delicado, ¿eh? Esto no... O sea, los animales domésticos se ha visto que hay gatos y hay perros que se han contagiado que no transmiten aparentemente. Parece que los transmiten, sí. Después, pero en Holanda hubo esta fábrica de bisones donde se documentó que se contagiaron los bisones. Se supone que por un gato que iba por allí y que un trabajador, están investigándolo, pero parece que se contagió a partir de de un bisón. De todas formas, es interesante lo que... Porque hay un tema... O sea, un virus único no te contagia. Esto no es como un virus que te entra y ya estás contagiado. Tiene que haber una carga. Un poco de carga viral. Oye, que hay mucha gente... Hay mucha gente esperando por lo menos una persona más. Víctor de Barcelona. ¿Cómo estás, Víctor? Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por dejarnos este espacio y un placer hablar con vosotros. La pregunta era relacionada con el estudio de seroprevalencia que se ha hecho en España hace poco, que sabió que había muy poquita gente contagiada o que había pasado el virus. Por otro lado, también se habla de que la inmunidad que genera el virus es corta o puede ser corta en algunos casos. Entonces, puede ser que este estudio pueda no ser exacto en cuanto a que haya gente que lo haya pasado hace un poquito más de tiempo y que la inmunidad que tenga ahora mismo no sea existente o sea muy mínima y no haya salido en los test. Ya. Gracias, Víctor. Una respuesta rapidísima. Venga, tenemos solamente 20 segundos. ¿Venga, por eso? El estudio no es exacto, es una estimación estadística. Es posible que... Hay falsos negativos. Eso lo sabemos, sea por la razón que dices o sea por otra. Pero sí, en cualquier caso, con un 5% de inmunidad poblacional no ha funcionado la inmunidad de rabaño y la población no está protegida. Eso es lo importante. Había muchas más llamadas así que sabes que a todos los que estaban esperando el domingo que viene guardamos un poquito más de tiempo. Javier San Pedro y Pedro Estupeña. Gracias, compañeros. Un abrazo. Venga, hasta luego. Un abrazo. A vivir que son dos días. Javier del Pino.